Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Hoy vamos a hablar un poquito de Toto Wolf Ya que habló el director del equipo Mercedes Y dijo que si está en juego el título en la Budavia en la última carrera Espera un accidente entre Verstappen y Louis Hamilton Así es, vamos a repasar que hay detrás de estas declaraciones del director de Mercedes Y también vamos a hablar un poquito de Daniel Ricciardo Ya que el piloto australiano ve complicado a McLaren Lo ve detrás en cuanto a rendimiento con la escudería de Maranero Vamos a analizar que es lo que dice Daniel Ricciardo Que es lo que hay que trabajar también Pero antes te invito a suscribirte acá si no lo estás Dejarme un like y activar la campanita para estar atento cada vez que subimos un video Y te dejo el link en la descripción para que te sumes al sorteo del Fórmula 1 2021 Con los chicos de C-Project Multimedia Que falta el último en el mes de noviembre Así que tenés todo el mes para sumarte al sorteo Ahora sí, comenzamos con el tema de Toto Wolf Que cree que si está en juego el título en Abu Dhabi Entre Louis Hamilton y Max Verstappen Él ve un accidente Que puede llegar a terminar en un accidente Como lo fue la época de Prost y Senna ¿No? Se acuerdan que Senna y Prost se repartieron un campeonato cada uno en cuanto a incidentes ¿No? Primero los dos corriendo para McLaren Y después en la primera curva Los dos justo fueron en Suzuka En la primera curva después cuando arrancó esa última carrera ya en el 90 Donde Senna lo dejó afuera a Prost ¿No? Así que sin dudas ve algo así Puede ver algo similar Que él cree que el piloto que pone en Abu Dhabi Llegué con ventaja Lo pueda llegar a sacar al otro Así es Él dice que no le va a dar esas instrucciones a Louis Hamilton No le va a decir que lo saque a Max Verstappen Pero ve como ha ido el año Que ya han tenido dos encontronazos fuertes Tanto Silverstone como en Monza Además de que han tenido otros encontronazos más leves Como en Imola En Barcelona por ahí que nos evitaron ¿No? Bueno Cree que puede llegar a terminar como en Silverstone y Monza ¿No? Que lo de Monza él cree que fue culpa de Max Culpa a Max Y dice que vio que Louis Hamilton lo estaba por adelantar Entonces lo que hizo Fue O nos quedamos los dos afuera A mí no me vas a pasar Sigo yo O nos quedamos los dos afuera Y es algo así que dijo Toto Wolf ¿No? A ver Nosotros ya lo analizamos a esa maniobra Ya lo hemos hablado varias veces Pero sin duda está todo muy muy parejo Y están los dos muy aguerridos ¿No? Ninguno va a soltar Imagínense Si el que termina adelante en Abu Dhabi es campeón Y se la están jugando en un mano a mano Gente No hay chance de que eso termine bien A mi parecer ¿No? Yo creo que sería una locura que la temporada termine así ¿No? Ojalá no termine con penalizaciones Ni nada por el tiro Ni en los comisarios ¿No? Que se defina en pista en un mano a mano entre los dos Peleando hasta el final estaría muy bueno Hoy en día Max Vertappen tiene 12 puntos de diferencia Llegando a México y Brasil Donde son carreras fuertes en teoría Para Red Bull Por lo que ya hemos hablado ¿No? Durante esta semana De que en teoría Son favorables Pero Dice algo que no ha demostrado esta temporada Es que los favoritos Quedan en un segundo plano ¿No? Así que sin dudas Espera que pueda haber algo así Pasó con Con Prost y Senna Como dice Wolf Pasó con Bill Neff y Schumacher Allá en el 97 también Así que sin dudas No descartaría que haya otro encontronazo en pista Para cerrar la temporada ¿No? Pasó con Schumacher y Diamond Hill Así que sin dudas Los grandes campeones ¿No? Han estado involucrados en todas esas peleas En esas definiciones dramáticas de fin de año Y no me sorprendería que esta temporada Con lo apretada que está Lo ajustada Lo aguerrido que son estos dos pilotos Termine de esta manera ¿No? Sin dudas como digo Ojalá termine peleando en pista los dos En Abu Dhabi Lo veo un poquito mejor a Red Bull Hoy en día ¿No? Sabiendo los circuitos que se vienen Y con el golpe que ha dado en Austin Pero todo no puede sorprender Ya habló Toto Wall De que pueden ganar las 5 carreras que quedan En cuanto a Mercedes ¿No? Así de confiados están Bueno sin duda está parejo Y ojalá se empareje Y llegamos a Abu Dhabi Con una definición dramática ¿No? Que ojalá y la Fórmula 1 se lo merece Y nosotros como los fanáticos También nos lo merecemos Tras lo que ha pasado En la era turbo híbrida ¿No? La única definición que tuvimos en Abu Dhabi Fue la de 2016 Después antes tuvimos una en 2012 en Brasil Y después en 2010 también en Abu Dhabi Pero durante la era híbrida Tuvimos la batalla Nico Rosberg y Louis Hamilton También la de 2014 Pero fue gracias al doble puntaje Que había inventado Bernie Si no Louis Hamilton Había salido campeón una carrera antes ¿No? Pero sin dudas creo que esto es Le daría el broche de oro Una gran temporada que hemos tenido Todavía nos quedan 5 carreras Viene la carrera de México Que sin duda va a ser un ambiente increíble Pero volviendo con el tema de esta batalla Con lo que ve Toto Wolf Habló un poquito el director del equipo Mercedes Y dijo lo siguiente Si llegara al escenario de la última carrera en Abu Dhabi Y estuvieran compitiendo entre sí por el título Quien esté al frente seguramente intentará hacer lo mismo que en los años de Senna Prost ¿Qué pasó en Monza? Verstappen sacó a Louis porque estaba a punto de adelantar y fue más rápido Y eso es totalmente comprensible Si estás corriendo por el campeonato y ves que se desvanece porque el otro te está adelantando ¿Qué herramientas tienes además de la que te asegura que no te puede adelantar? Lo hemos visto con Schumacher y Villeneuve Lo hemos visto con Senna y Prost dos veces Nunca darían la instrucción de chocar contra nadie más Pero si van a la última carrera y el que está al frente gana el campeonato Competirán entre ellos, duro Y no creo que puedan controlarlo Hamilton y Verstappen no creo que quieran controlarlo Porque ellos son gladiadores en sus máquinas Eso es lo que hace que este deporte sea tan interesante Porque está arraigado a nuestra naturaleza que no nos gusta la confrontación Y luego uno se intriga al ver cómo se desarrolla esa relación Bien, ahí hablaba el Toto Wolf que sin dudas Si llega el Sani en la última carrera a Abu Dhabi Estaría completando el B que algo similar a lo de Prost Senna A lo de Schumacher-Villeneuve Bueno, lo de Schumacher-Villeneuve sabemos que después terminó con descalificaciones Bueno, lo de Senna Prost el primer año terminó con Prost yéndose de McLaren también Así que sin dudas mucha polémica Y no me sorprendía, ya hemos tenido incidentes Hablaba del de Monza, ya hemos analizado nosotros Ya le he dado mi opinión sobre ese tema Como dice, nunca daría la instrucción de chocar a nadie Y es así, no van a decir que vayan a chocar los pilotos Pero saben que los pilotos van al límite Y nadie se quiere dar ni un centímetro como lo han demostrado esta temporada Y terminan chocándose Por ahí, como dijimos en Monza No hay culpa de uno u otro Son incidentes de carreras por ir al límite En cuanto a la maniobra Ya evitaron en la primera vuelta En Monza habían invitado el contacto Bueno, después cuando se volvieron a encontrar en pista No lo evitaron más Hamilton y Verstappen Así que sin dudas sería interesante ver una buena definición No sé qué esperan ustedes, gente Déjenme en los comentarios si creen que se van a tocar o no En algún momento más en esta temporada Luke Hamilton y Max Verstappen El otro día cuando se vieron en pista en Austin Pensamos que por ahí en algún momento se podrían llegar a tocar Sobre todo en la salida que lo arrinconó mucho Max Pero sin dudas se mantuvieron los dos bien Después no tuvimos ningún intento adelanto de Hamilton Que por ahí hubiera sido distinta la historia Así que gente, voy cerrando por acá con este tema Y me voy hablando de Daniel Ricciardo Que ve a Ferrari ligeramente mejor que McLaren en estos momentos Tras la evolución del equipo de Maranello Tras la nueva unidad de potencia en cuanto al sistema híbrido Que ha colocado la escudería Ferrari Lo ve mejor en cuanto al rendimiento Que ahora son favoritos en la mayoría de los circuitos Bueno, en México se espera que sean aún más favoritos Los de Maranello por las características del circuito Y el tema de la altura Cree Ricciardo que para imponerse en ese tercer puesto En la batalla por constructores Que tienen que hacer algo más Que tienen que demostrar algo más Lo que le viene bien a McLaren Es que ha aumentado su nivel Daniel Ricciardo en estas últimas carreras A excepción de la carrera de Turquía Si no ha estado ahí siempre peleando con Ferrari Cerca de su compañero de equipo Y eso le viene bien Que lo analizábamos nosotros en un momento Que sin dudas McLaren necesitaba tener a Daniel Ricciardo ahí Porque Ferrari estaba sumando muy fuerte con sus dos pilotos Mientras que McLaren estaba sumando muy fuerte con Lando Norris Y con Daniel Ricciardo no tanto Bueno, después del parate de verano Empezó bien la segunda parte de la temporada Y en cuanto a la batalla Está por tres puntos y medio encima McLaren Pero sin dudas espera de que en México Por el rendimiento de cada monoplaza Se pueda ir delante de la escudería de Maranello Cree que tienen que trabajar más duro Para mantener a los italianos detrás Hay que ver qué puede hacer McLaren Porque sabemos que a esta altura de la temporada La mayoría de los equipos ya no quieren agregar más nada Al auto de esta temporada Ya no quieren desarrollar más nada Ya están completamente en 2022 Y no quieren gastar recursos en los monoplazas de 2021 Pero sabemos que por ahí una pequeña actualización Puede ser la diferencia que te dé uno o dos puntitos más Entonces es un límite muy muy pequeño En el que se tienen que manejar estos equipos En cuanto al gap, al gasto de los recursos Y en cuanto a qué desarrollan y qué no Por esos mínimos puntitos que te pueden dar la diferencia Está todo muy parejo En una batalla de constructores Que se paran tres o cuatro puntos no es nada No es como el campeonato de piloto Que por ahí tres o cuatro puntos es más Porque en los constructores sumas con los dos autos Sin dudas Y más Ferrari y McLaren Que suman siempre del quinto, cuarto, sexto puesto Que se suman puntos importantes Entonces es muy interesante Esta batalla a mi parecer Es una batalla que según Daniel Richardo La gente debe estar contenta Porque la batalla entre Ferrari y McLaren Ha estado en la historia de la Fórmula 1 Y hemos tenido grandes batallas Entre Ferrari y McLaren sin dudas Como ya recalcábamos hoy el tema De Proz y Senna De Hacking en Schumacher Allá Hamilton, Alonso contra Raikkonen y Masa Siempre hemos tenido batallas Entre Ferrari y McLaren Y bueno, esta vez no se está dando por el título Pero sí por ese tercer puesto Del campeonato de constructores Y la gente debe estar contenta con eso Dice Daniel Richardo también Así que en cuanto a todo esto Habló un poquito el piloto australiano Y dijo lo siguiente No quiero ser demasiado pesimista Pero creo que han dado ese paso hacia adelante Ahora están un poco por delante En la mayoría de los circuitos Necesitamos encontrar algo más Pero en líneas generales Están por encima actualmente Vamos a tener que trabajar muy duro Para mantenerlos detrás En el campeonato de constructores Es interesante Y obviamente es divertido Luchar contra ellos No cambia mucho Depende de quien sea el rival Pero todo el mundo conoce a Ferrari Quizá esta batalla Mantenga más gente interesada Pues McLaren y Ferrari Son los dos equipos más grandes En la Fórmula 1 Y es muy divertido Que vuelvan a tener una lucha histórica Bien Ahí hablaba Daniel Richardo Las declaraciones En cuanto a que no quiere ser pesimista Pero creo que han dado ese paso adelante Como dicen hoy Y sí En cuanto al motor A la parte híbrida El motor El sistema de Lerz Toda esa mejora que trajo Ferrari Le ha dado un salto adelante Y lo han demostrado Ya desde Rusia Con la remontada de Leclerc Desde Turquía Bueno y en Austin Donde se esperaba Que McLaren sea más fuerte Estuvieran ahí peleando Y si no fuera por El contacto que tuvieran Daniel Richardo y Carlos Sainz Provocado por la mala parada De Ferrari Que lo sacó detrás Del piloto australiano Seguramente Ferrari Hubiera terminado cuarto y quinto Y estarían hoy por encima En el campeonato de constructores Pero sin dudas Las carreras son carreras Y hay que correrlas Y todos estos factores entran Por ejemplo en México Le damos como favorito a Ferrari Llegan más confiado Del equipo mananero Por ahí algunos factores externos Pueden ser que McLaren Sube más Así que sin dudas Esto es lo que tiene esta temporada Y esto es lo que tiene La Fórmula 1 Que siempre nos da sorpresas Lo mismo que hablaban De que Max Verstappen Tendría que tener Cuánta diferencia Sobre lo de Hamilton Si no hubiera pasado Lo de Silverstone Y lo de Bakú Bueno pero son carreras Y hay que correrlas Y justamente estos factores Son los que agradecemos Que estén En esta temporada de Fórmula 1 Tan linda Que tenemos Así que sin dudas Es una lucha histórica Como ya dijimos Los duelos que han tenido ProSena Como dije Schumacher Hackingen Me he olvidado por ahí De Hand y Lauda también Seguramente me olvidé Algunos por ahí Pero son los que más Me vienen a la memoria En este momento Y sin duda Ferrari y McLaren Tienen que estar peleando Y tienen que estar peleando Bien arriba Por el tercer y cuarto puesto Y ojalá Lo puedan hacer A partir de la nueva era De la Fórmula 1 En cuanto a la nueva reglamentación Que viene en 2022 Y que McLaren y Ferrari Estén peleando Por el campeonato Ahí adelante Así que gente Vamos cerrando por acá Con este video Dejenme en los comentarios Que opinan de las declaraciones De Toto Wolf Ustedes viven Un accidente A final de temporada Entre Max Verstappen Y Hamilton Si llegan parejos A Abu Dhabi O creen que el incidente Se puede dar antes Que piensan ustedes De eso De las declaraciones De Toto Wolf Y también De lo de Richard En cuanto a que No quiere ser pesimista Pero cree que tiene que Trabajar duro Y creen que tienen que mejorar Como ven a Ferrari Actualmente En comparación con McLaren Y que esperan Creen que esta batalla Va a llegar también A Abu Dhabi Dejenme todos En los comentarios No olviden de suscribirse Dejarme un buen like Y activar la campanita Para estar atento Cada vez que sumas un video Pueden seguirme En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motores por Planes Adios